Hoy sale una declaración de Alberto Fernández donde dice También trabajé para ayudar a Bachelet a que instale en Venezuela una oficina permanente que haga seguimiento al funcionamiento de los derechos humanos en Venezuela y poco a poco ese problema en Venezuela fue desapareciendo Esto lo dijo hoy el presidente de Argentina Señor Fernández, varias cosas que hay que aclarar Primero, eso es falso No existe ninguna oficina permanente en territorio de Venezuela Lo que se firmó fue un memorándum de entendimiento para que puedan funcionar y operar tres personas pero que no ha ocurrido así porque no pueden moverse libremente sin autorización del régimen Segundo, señor Fernández Usted no lee los propios informes de la Organización de las Naciones Unidas Acá de publicarse una actualización en el mes de marzo Señor Maduro ha sido acusado por una misión de verificación de hechos independientes de ser coautor material de crímenes de lesa humanidad En tercer lugar, usted no está al tanto, señor Fernández que en diciembre del año pasado la fiscal de la Corte Penal Internacional dio procedencia a la tercera etapa de este proceso en la Corte por crímenes de lesa humanidad Y si usted no tiene las cifras frescas, yo simplemente le voy a recordar algunas En Venezuela hay 306 presos políticos, de los cuales 179 son civiles y 127 militares En cárceles infrahumanas, donde son torturados y violados todos los derechos humanos de ellos y de sus familias El Centro Rubilla y Provea, también señor Fernández, en su iniciativa conjunta Lupa por la Vida dice que 2.853 personas fueron víctimas mortales de los cuerpos armados del régimen de Maduro en el año 2020 Solo en enero de este año fueron 223 venezolanos Señor Fernández, si eso para usted es que se está desapareciendo un problema de derechos humanos Lo que le parece es que usted quiere desaparecer la sangre y la evidencia criminal de este régimen con el cual usted acaba de confesar sus vínculos